...con el Mundial de Natación 2003 a través de ESPN, ESPN 2, Randal Álvarez y Georgina Ruiz Sandoval con ustedes. Vamos inmediatamente con la participación de Francia y su gran estrella, Virginie de Dieu. Recordamos que en esta categoría pueden incluirse hasta 10 representantes para hacer su actuación en solos, duetos y en equipo. Pero hay que destacar que Dieu está haciendo un super esfuerzo porque no solamente compite aquí, sino también lo hace para duetos y para solo y es una de las favoritas para la medalla. ...discutiblemente, número uno después del programa libre. Destacamos también la ausencia de Rusia, el equipo favorito siempre en duetos y por equipo, en esta participación de este nuevo evento, esta nueva rama del lado sincronizado que es el denominado combo, combinación. ...de acuerdo con el país, con la ópera Carmen. Francia, mucho reconocimiento, no necesariamente uno de los equipos favoritos, ...porque hay distintos, muy distintos niveles de atletas, de artistas del agua en su equipo. Lógicamente, de Dios sí es de élite, algunas de las otras no están a su mismo nivel, por consiguiente no es Francia equipo favorito. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ...diferentes versiones de la ópera Carmen que han incluido, un poco más, digamos más divertido este, pero Francia se ha esforzado en esta presentación, pero tomando referencia de los equipos que ya han pasado, pues sí hay distancia en la creatividad y en la técnica, sobre todo para el equipo de Japón. Efectivamente, y aún así muy buen esfuerzo en esta presentación, modesta presentación del representativo de Francia. Destacamos también la presentación de Venezuela en esta modalidad de combo, con sus 10 participantes. Bueno, no todo puede salir perfecto ahí, tuvieron un problemita. Terminando Francia su rutina, indiscutiblemente basado, todo gira alrededor de Virginie de Dieu. La única chica de rojo, entre todas las demás de amarillo... Gracias. 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 Gracias.